¡Diablos! ¿Qué? Ese tipo, Blarf, le susurró algo al oído a Bianca y ella se rió. Su nombre es Blake. ¡Yo lo pronuncio Blarf! ¡Genial! Ahora sus codos se tocan. ¿Qué creen que es esto? ¿Su luna de miel? ¡Suscríbete al canal! 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 Irving, no fue mi intención. ¡Tú me robaste a mi mujer! ¡Oye, oye, oye! ¡Te vi haciendo los ojitos a mi chica! ¡No, ahora sí! ¡No! 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 ¿Por qué me abandonaste? Porque... Bianca estaba ahí. ¿Bianca? ¿Quién? ¿La chica con la que salías que estaba ayer con ese súper guapo chico nuevo? ¡No es súper guapo! ¡Escuché que es súper guapo! ¿Quién te dijo eso? ¡Alto! ¡Creí que Bianca estaba en ese show de reality niños en el bosque! ¡No, no! ¡Esa es Chloe! ¡Otra chica que le gustaba a Henry! ¡Oye! ¡No puedes culparme por lo de Chloe! ¡Ella me dejó por el bosque! ¡Riguén! ¡ colorful inenta! Ок, no puedes ver aquí con él!